¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabía mejor mi soledad Pero sin ti He aprendido a amarla Luces tan radiante Mucho mejor Desde que me fui Dime que fue para ti Antes Tú era el que te amaba Y ahora yo soy el que te olvida Y te preocupas yo te fui a olvidar Antes Tú era el que pedía disculpas Y el que tenía toda la culpa Pero eso por fin Ya se acabó Te digo adiós No volveré a molestarte Olvida mi nombre Olvida mi cara Soy el hombre que aún te extraña Te digo adiós Por fin pude entender Que no eres para mí Yo te olvidaré Antes te amaba Y ahora Te digo adiós Chicos MB Los perros de la cumbia Chicos MB Chicos MB Salió mejor Mi soledad Pero sin ti He aprendido He aprendido a amarla Luces tan radiante Mucho mejor Desde que me fui Dime que fue para ti Antes Tú era el que te amaba Y ahora yo soy el que te olvida Y entre copas yo te fui a olvidar Antes Tú era el que pedía disculpas Y el que tenía toda la culpa Pero eso por fin Ya se acabó Te dijo adiós No volveré a molestarte Olvida mi nombre Olvida mi cara Soy el hombre que aún te extraña Te digo adiós Por fin Por fin pude entender Por fin pude entender Que no eres para mí Yo te olvidaré Antes te amaba Y ahora Te digo adiós Chicos MB Chicos MB Chicos MB Los perros de la cu-cu-cu-cu-cumbia Chicos MB Chicos MB Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 Gracias por ver el video.